Mucha mano ancha para los banqueros, mucha mano dura para autónomos y obreros. Mucha mano ancha para los banqueros, mucha mano dura para autónomos y obreros. Esto es el más grande y el asesinato de hoy en su momento por venir su filia con el mar. Aún hay un fondo y no vamos a estar ahí con un fondo y 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 un fondo. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.